Bienvenidos, bienvenidos otra vez a mi canal Hoy venimos a reaccionar a la canción de Rusia para el festival de Eurovisión Todavía estoy dándole vueltas a si la canción de Malta me ha gustado o no Estoy con unas dudas que me están remordiendo por dentro Por favor, no entiendo, no entiendo Malta Malta, ¿qué, qué? ¿qué? Dame una respuesta ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a reaccionar a esta canción que se titula Scream, gritar Y la interpreta Sergei Lazare Nombre típico ruso Porque sabemos que los nombres rusos pues normalmente suelen tener ese sonido, ¿vale? Dimitri, Nikolai, Svetlana, Vladimir y todos los que vienen siguiendo, ¿vale? Este es mi máximo conocimiento de ruso Ahora podemos seguir con la reacción del vídeo Vamos a ver lo que nos trae Rusia Que es un país bastante frío y nevado Donde los ánimos suelen estar bastante encerrados en sí mismos Así que si tengo que pensar me espero heavy metal o algo de esto de parte de Rusia Pero oyes, a lo mejor nos sorprendemos ahora Así que vamos a ver lo que nos trae Rusia Una luna Hostias, heavy metal no es Más bien una balada Bueno, un barco Oh, como me gusta Uy, que épico, me gusta Ay, me encanta Ay, ay, me encanta Es muy... es muy épico, tío Es muy gigante Es muy gigante Es muy gigante Están en shock Oye, es la voz del chico Me encanta Me encanta Me encanta Este piano Ay, me encanta, de verdad Es muy gigante Es muy gigante Es muy skyrim, tío Dovaquín, dovaquín Nanananananana Vamos 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 ¡Me encanta! ¡Dios mío! ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Buah! ¡Uy, qué corta se me ha hecho, de verdad! ¡Qué corta se me ha... me ha encantado! O sea, me ha encantado, de verdad, ¿eh? Os lo digo ahora mismo. ¡Buf! Se está colocando entre mis... O sea, no, 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 se está colocando, no. Va a ser de mis favoritas, esto lo tengo claro. Me recuerda muchísimo la del año pasado de los vikingos, tío. A ver, no es de ese estilo, porque no tiene nada que ver, pero es como muy épica, muy... lo que os he dicho, muy Skyrim. Es que, de verdad, ¿no recuerda el estilo de Skyrim? A hero, a hero, close the warrior heart I'll tell you, I'll tell you, the Dragon Bird comes With a voice wielding power of the ancient heart Believe, believe, the Dragon Bird comes It's the end to the evil left us caring for Beware, beware, the Dragon Bird comes Creo que, de verdad, la ambientación, o sea, me recuerda totalmente a este videojuego por lo tanto, yo creo que en el fondo he tenido un flashback en ese momento mientras estaba reaccionando a la canción y eso es lo que me ha atrapado completamente, así que definitivamente puedo decir que esta canción se ha colocado en mis primeros puestos de favoritas y espero de verdad que quede en un muy buen puesto, porque, porque sí porque es que me ha encantado, obviamente no voy a defraudar a mi querida Italia, a Italia pero sí, sí quiero que esta canción quede de las primeras porque es que se lo merece, totalmente si os ha gustado este video y por supuesto si queréis comentar sobre esta canción, no olvidéis dejármelo aquí abajo en la cajita y dejarme un like a este video si os ha gustado y por supuesto suscribiros a mi canal que estamos ahí, ahí cada día creciendo más y estoy súper contenta con el canal, así que os mando un besito y nos vemos en el próximo video, adiós